Hay un espectro para el espectáculo que es siempre y llanamente de noche, porque de bien también es espectacular. ¿También? Por supuesto. ¿Quieres contarme algo de tu historia? ¿Qué sientes que tu barrio se convirtió en una expresión de la pared, del muro, del mural? ¿Que se le ha vuelto cultural? ¿Todo? 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 ¡Todo! Porque el barrio, haz de cuenta que eran puras casitas de adobe. Casitas así, ¿verdad? De adobe. Y de piedra. Antes de recurtidurías. Exactamente. Si se dan cuenta, acá ya viven muchos extranjeros en todas estas casas. Sí. Y muchas personas nos empezaron a volver hostales. Ah, sí. Porque como está cerca de la terminal de la de hoy. Exacto. Por eso ya se volvieron todos hostales. Correcto. Correcto. Entonces ya por eso se volvió un lugar muy tradicional, un barrio muy tradicional. Y una referencia, ¿no? Sí. Pues que yo cuando nací era empedrado, era terracería. Había un caño donde pasaba toda la suciedad de los curtidores. Y entonces esos caños llegaban al río. Y gracias al gobernador Gómez Sandoval, que él entubó el río, ahora es la calzada. Y se quitaron todos esos malos olores y se quitaron todos esos malos olores y este piso ya es empedrado ahora. Ahora, cuando ve un mural, cuando ve la propuesta, cuando ve la vida nocturna, el desayuno. Los murales, yo pienso que son mensajes hacia la gente que les gusta todo eso, el arte y todo eso. Y me da muchísimo gusto que lo visiten. Ahora ya es muy internacional. Y ya este... ¿Verdad que esto no tiene mucho tiempo? No, ya tiene como uno de unos 10 años para acá. 10 años para acá. 10 años, choquela. 10 años para acá. Sí, así es. Sí. Así es. Se está modernizando. Pero de una forma muy bonita, ¿no crees? Sí, se está modernizando, pero no le quita ese toque rústico, tradicional del barrio. ¿Verdad que sí? Sí. A ver, dígale a la gente del mundo por qué tiene que venir y pasar aquí una noche, una mañana, una tarde. Pues tiene que venir a... cuando vengan a Oaxaca, que visiten el barrio que es muy famoso y que vengan a conocerlo para que no les cuenten, que lo vivan. Y que se lleven muchas fotos de todo el barrio, porque en cada esquina hay algo diferente. ¡Eso! Y tú qué, mi amor. Ah, no, pues que venga todo el mundo, todos los oaxaqueños, esperamos a que venga todas las personas de todo el mundo, porque Oaxaca tiene muchos lugares fantásticos, culturales, bonitos, mágicos, como pueblos, como un hombre, como comida, que bueno, por eso estoy de estas carnes porque no puedo dejar de comer, pero vengan por favor, porque todos los oaxaqueños los abrazamos a todo el turismo internacional, a que vengan a conocer nuestras culturas, nuestras tradiciones. Pero aquí en el barrio de Jalatlaco, que se festejan las comparsas, que son el día 31 de octubre, el 1 de noviembre, son las comparsas aquí en Jalatlaco. Sí, me gané mi hoyo. Sí. Y ya puedo volver. Y te decía yo, ¿no? Este, y yo te hago tus rezos, tu funeral, como tradicionalmente. Está bien, yo estoy feliz porque me lo hagan. Y ahí te invito a que pruebes nuestras deliciosas trayudas de taza ajo, chorizo, cecina enchilada, patita en vinagre, costilla. Y una salsa reventada sobre la... Ah, y una salsa de miltomate con chile de árbol, bien riquísima. Oye, y la avientas así sobre la trayuda y la dejas cocer sobre el carbón. Sí, la dejo caer así sobre el carbón y yo digo, ahí está, pruébenla, pruébenla, pruébenla. Sí, y con sus ricos molotes, quesadillas. Yo me llamo Lidia Ramírez Chagoya, me dio mucho gusto conocerte, qué bueno que te haya gustado nuestro estado, que también ese estado de... es tierra de todos. Claudia, ¿todavía te voy a hacer? Pues, hasta ahorita. Así es mi experiencia para todos los sentidos. No más, o sea, con el corazón lleno, así.